que sea el primero en tirar la piedra y nadie la tiró, les dijo Jesús a los pariseos y saduceos que eran pecadores, si, se los dijo de buena manera, cierto, porque la idea es convencer al pecador de pecado, pero no lo queremos ambientar, hay que decírselo de buena forma, pero estos, aunque Jesús se los dijo de buena forma, se fueron, ahora se para y le mira a la mujer a los ojos, y si la mujer estaba semi desnuda, esto no le da ocasión a Jesús de mirar sus partes privadas, si esta era la situación, miren que digo, si esta era la situación, ahora le mira a los ojos y le dice, donde están los que te acusaban, ella dice, se fueron, ninguno te acusó, no señor, nadie arrojó las piedras, entonces Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, otra vez se menciona la palabra pecado, pero observen la manera como Jesús lo hace, esta mujer, yo creo que cada vez que sentía deseo de prostituirse, le llegaban esas palabras a la mente de Jesús, de amor, de perdón, vete y no peques más, ahora, si vamos a usar este pasaje, para describir la función de la iglesia, de pronto podríamos rescatar dos cualidades de la iglesia, primero, perdón, y segunda, compasión, pero eso no es toda la función de la iglesia, si son dos cosas que la iglesia, del señor, tiene que hacer entonces, el propósito de la iglesia, cual es la función de la iglesia, y yo dije ahí, tema número dos, de tres, de pronto es tema número dos, de cuatro vamos a ver, significado de la palabra iglesia, la palabra iglesia, viene del griego eclesia, ahora en Atenas eclesia era la asamblea de los ciudadanos que se reunían para discutir asuntos políticos, interesante que esa palabra fue usada secularmente antes de que nosotros la usáramos, el uso cristiano es la asamblea, reunión o convocación de los que han nacido de nuevo que se reúnen para adorar a Dios, y yo tengo aquí una definición que escribí que de pronto dice más, que es la iglesia la iglesia es un cuerpo de personas que han confesado al señor Jesucristo como el hijo de Dios y han creído y confesado en él como su salvador, uniéndose bajo su dirección para ejecutar sus propósitos en el mundo la iglesia está compuesta por personas de todas las razas y naciones que han sido transformadas integralmente por el poder divino de Dios y cuyos nombres están escritos en el nombre, en el libro de la vida esta definición yo creo que se identifica más con lo que nosotros creemos y lo que nosotros somos bueno, la palabra iglesia tiene dos usos y puse una foto allí para mostrar a estas personas bonitas entonces iglesia iglesia son los cristianos que han sido salvos, como acabamos le podríamos decir que la iglesia es esta es un grupo de personas eso es iglesia pero la palabra iglesia tiene otro uso templo el edificio destinado exclusivamente a un culto, servicio religioso o lugar donde se rinde culto, devoción a Dios, debo decir Dios ahí a un arte o a una ciencia entonces el templo tiene varios usos puede ser que se reúne para hablar de política nos reunimos para asuntos religiosos como aquí pero cuando mi esposo estuvimos en el año pasado en México este nos pasó algo muy chistoso, ¿cierto? porque vimos un lugar allí en la playa que decía templo y la otra ley es interesante la palabra templo para lograr esto aquí en la playa grandísimo, hermoso luces por los lados de muchos colores así que el templo cambia de color morado, verde y mi esposa y yo nos fuimos para ahorrar nos fuimos a un mercadito por allá y compramos pues chorizos y panes y leche y veníamos con las bolsas lo dejó el taxi bien lejos así que veníamos pasando por el templo lo que no nos dimos cuenta es que estábamos pasando por la plataforma del templo por allá y que había mucha gente y que había cámaras que nos estaban presentando por todas las pantallas y nosotros cargando las bolsas estas y aquí había un cantante pero que música tan buena y nosotros los dos pasamos por allá y había dos somadas y bien grandes así que yo me tiré con mis bolsas así y todos estaban saliendo por la pantalla en el templo y allá pues había gente bailando y lo sabía y tomando y lo estaban viendo y de pronto llega una chica con un vestidito bien cortico estamos en el templo igual en México y dice el señor este va a bailar y que se le provoca que que le provoca a tomar y yo me la quedo mirando así así miraba y yo no sabía que entonces estaba saliendo por allá le dije no señora yo voy a comprar un chorizo con mi esposa pero cuando dije eso no se me entró una risa y mi esposa me miraba como que me sentaba ofendiendo pero no podía parar de reírme después cuando ya pasamos un poquito y nos dejamos a parar de aquí porque la muchacha dijo no para estar aquí hay que comprar y hay que participar entonces le dije a mi post me dice vámonos y después empezamos a ver todas esas pantallas que calentábamos exactamente detrás del cantante y que todo eso se televisó esa noche ¿cierto? bueno estábamos en el templo pero es un templo para la música el arte y una noche fuimos y una rusa contó la historia de México ¿cuál se resultó como con ceniza o con unas manos de lo mismo? ¿qué cosa está? contó la historia de México con las manos con dibujándolo qué cosa tan preciosa bueno ese lugar se llama templo para danzas la música y para patatean y bailan y presentan danzas bonitas de México allí y todo eso el uso de la palabra templo se usa indistintamente nosotros salimos de la casa y decimos voy para la iglesia pero en verdad la iglesia va para el templo ¿me entiendes? yo soy la iglesia y la iglesia va para el templo pero decimos yo voy para la iglesia entonces estamos usando el término indistintamente la iglesia somos nosotros el templo es este entonces si yo pregunto aquí ¿cuál es la función de la iglesia? la primera cosa que tengo que decir explicar es a cuál iglesia me refiero porque el término lo estamos usando indistintamente ya señor si usted se refiere al edificio la función es albergar personas todo tipo de reunión aquí hemos tenido todo tipo de reunión ¿cierto? pero si se refiere a la función de la iglesia la misma la que camina la que ha nacido de nuevo no hay un versículo bíblico uno solo para describir la función de la iglesia hay cientos de versículos para describir la función de la iglesia el propósito de la iglesia o cuál es la función de la iglesia Esteban usó el término iglesia para el grupo de Moisés que estaba en el desierto y ese Esteban ante de morir filatando la historia mire lo que dice este Moisés que estuvo en la congregación la palabra que usa Esteban es eclesia congregación en la misma palabra eclesia en el desierto con el ángel que le hablaban en el monte Sinaí y con nuestros padres solo en la esa es ¡Gracias!